Y con eso nos vamos bailando, por todo el río de Sonora, por todo el pueblo de Sonora y es que cura Salino Que cura Y a bailar, 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 y siéntelo Parullero Compa Manuel Valenzuela, saludos Si, Vicky Mi locura Y todos aprendiéndole El hermosillo de Sonora y es que cura A mi bebé, Sonora Si, Laquel Y arriba, venga, Sonora Eso, eso Familia Contreras de los Reyes Arriba uno, Sonora Compagena Contreras, saludos Esa es la danza del Chikaguay, pero por la que cura su, 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 su El hermosillo de Sonora